Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos a la Cuervo Live, una noche más de jueves, en este diciembre, diciembre, la Navidad ha llegado, como verán, en mi casa, como les decía, hace quince días, ya llegó la Navidad a esta casa, empiezo a saludar a todos los que se están conectando en este instante, en este instante, Adriana López Actriz, un abrazo grande para ti, Lucho Martínez G, Melisa Rojo Palacio Cero Dos, Sandra Bayona Ortiz, Wilson, actora, ay, Wilsito Nermoso, qué maravilla, a Keira Beltrán, que estuve cumpleaños, un abrazo grande que siempre se conecta, y además hace parte de mi club de fans, tengo un club de fans, qué tal esa vaina, Sandra Bayona, bueno, ya dije, Marena Teatro, Alex, Alex Cerna, Linita, Karina Victoriano, Diego Belandia, Carlos Vázquez Martínez, qué alegría escucharte, ay, sí, qué alegría verlos a todos ustedes, Pam Zamora, que aquí siempre también está, Duarte Party, Patricia Duarte, Rafael Golarte, bueno, qué dicha tener todos estos cuervo pensadores, cuervo lovers, cuervo, eh, cuervitos, cómo nos ponemos, sí, gente que le gusta entrar a este espacio porque es gente que le gusta pensar, que le gusta escuchar, que le gusta aprender, ir a la profundidad, no quedarse en la superficialidad, sin duda alguna, así que les agradezco enormemente que siempre, siempre se conecten a nuestro cuervo live, que se van a tomar esta noche, yo hoy voy a cambiar, miren, tengo una copita vacía, pero hoy me voy a tomar esta deliciosa bebida, es un rosé frisante de JP Chenet, me lo mandan mis amigos de Dislicores, y la verdad que es que es una delicia, es como un vino, yo no sé si a ustedes les gusta, eh, como las burbujas, pero a mí me encantan, así que voy a servirme, miren esta delicia, se toma frío, helado, es una cosa como toda coqueta, como muy femenina, diría yo, porque además es rosado, qué belleza, es un rosé, un vinito rosé, frisante, mmm, salud por todos ustedes, mmm, ahí está la nube, mi Ana Medina, hermosa, cuervo livers, sí, yo no sé si ponerme así, bueno, lo que quieran, como se quieran llamar, salud por todos ustedes, por todos los que se conectan todas las noches, mmm, ay, qué rico, hoy estuve ayudando a mi mamá en un trasteo, imagínense, estoy un poquito cansada, pero estuve lista para ustedes, me arreglé para ustedes, porque venía como medio así, pero estuvimos bien, gracias a Dios, todo salió muy bien, así que cuéntenme a quién le gusta hacer trasteo, yo creo que no hay una sola persona en la faz sobre la tierra que diga, uy, trasteo, yo voy, qué rico, yo los ayudo, nadie, ¿cierto? Que absolutamente nadie, así es, así es, bueno, muchachos, acuérdense que hoy estamos transmitiendo desde un iPhone 11 Pro, ya llegó el 12 Pro, ya llegó el 12, mejor dicho, y ya pueden ir a todos los almacenes de iShop Colombia o meterse en la página y pueden empezar a cacharrear y hacer el listado de lo que quieren pedir para Navidad, al niño Dios, a la Navidad, ¿no? A Papá Noel, lo que sea que crean, ahí está, ahí está la listica, pues, como para que la vayan haciendo en iShop, entren a sus redes sociales, siempre hay promociones, siempre hay información valiosa, sin duda alguna. Y nosotros seguimos en nuestra campaña de ONU Mujeres, la campaña se llama Únete, porque vamos a seguir haciendo activismo para eliminar la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Y hoy quisiera recordarles una campaña que hace parte como de todo este movimiento que se llama Parece Normal, pero es violencia. Una campaña liderada por jóvenes de cinco regiones en nuestro país. Jóvenes, ojo, esta campaña va a sacar un glosario, cosa que me parece maravilloso, un glosario muy bonito que va a estar encaminado hacia las palabras que están relacionadas con violencia. Como por ejemplo, ustedes han escuchado por ahí que dice media naranja. Ay, no, es que él es mi media naranja. Porque hay que creer que hay otra media naranja para estar completa. No, señores, ni señoras. Para estar completa o completo, lo único que nos hace falta somos nosotros mismos, sin duda alguna. No hay que ser feliz y completar la vida con alguien. Uno puede ser feliz solo. Y si uno puede estar acompañado de alguien que lo haga feliz, maravilloso, bien. Pero uno no necesita una media naranja. Ese es uno de los términos. Otro término, acoso callejero. Cuando uno quiere caminar tranquilo por la calle, pero pues de alguna manera los hombres desconocidos, cualquiera que lo vea uno pasar ahí por la calle, le dice cosas como, uy, qué bonitas piernas. Uy, ¿de quién es todo eso? Eso es una violencia, eso se llama acoso callejero. Y luego viene acosador o acosadora, el término acosador o acosadora, porque también hay mujeres acosadoras. Es una persona que te persigue por todos lados, por todas partes. Te busca siempre para decirte cosas o como para intimidarte. Y a veces ese acoso se puede volver un acoso físico. Así que mucho cuidado. ¿Quién aquí ha escuchado del término relación tóxica? Uno le dice a un amigo, oye, yo creo que es que esa relación en la que tú estás es una relación un poco tóxica. Pues sí, es un tipo de relación que tiene malos tratos, conductas destructivas, 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 daños físicos y emocionales. Se reconocen con palabras como, por ejemplo, si uno lo ha escuchado de los amigos o de las amigas, como, él me golpea porque me quiere. Nadie te va a querer tanto como yo, que le dicen a uno, ¿no? Eso es falso, es mentira y es un tipo de violencia. Vamos a seguir sacando términos a lo largo de los lives, porque creo que es muy importante y que además me parece que es interesante crear ese glosario. Es este, básicamente este glosario se saca para que los jóvenes de nuestro país puedan descargarlo y así reconocer y detectar y comprender esos términos que comúnmente son aceptados como algo normal o usados de manera normal y cotidiana, pero que realmente son muy violentos y que tienen un significado muy específico, ¿vale? Entonces, si quieren conocer más de esta campaña, pueden entrar a www.parecenormalperoesviolencia.org Y si ustedes no hacen parte de eso, pero de pronto conocen a alguien que está pasando por una situación parecida, bien puede dar y se lo recomiendan. ¿Listo? Perfecto. Recuerden, ya abrí mi canal de YouTube, ya se pueden suscribir, ya pueden ver ahí nuestros lives y vamos a ir creando contenido para ustedes y recuerden que es el único YouTube o el único canal de YouTube oficial, porque tenemos gente que está usando nuestros lives para montar otros canales y no señoras y señores, el único oficial es La Cuervo Live. Búsquenlo en YouTube, La Cuervo Live. Y compartan y suscríbanse y cuéntenle a la gente. Si no lo pueden ver aquí en vivo, pues ahí va a estar alojado. Entonces, tenemos un gran invitado esta noche. Tengo el enorme placer de conversar con Gustavo Nieto Roa y mientras me tomo mi traguito, les voy a poner esta canción que a él le encanta. A ver si la reconoce. Y ahorita le vamos a preguntar por qué le gusta tanto. Me toca quitarla porque ahorita ya pues no puedo usarlos. En fin, porque como no tengo canal de YouTube, ¿qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal esa vaina? Yo que nunca me imaginé que iba a tener eso, pero tocó. Gracias a ustedes, a todos los que están aquí. Gustavo Nieto Roa. Es un cineasta, guionista y productor colombiano que nació en Tunja. Yo no sabía que era tunjano. El 3 de abril de 1942 y cuando terminó su primaria, la familia se fue a vivir a Bogotá, pues obviamente con él, y en su nuevo conoció, en su nuevo colegio conoció a quienes serían unos compañeros para él muy importantes durante muchos años, los hermanos Gabriel y Luis Carlos Galán Sarmiento, con quienes compartiría su afición por el cine en las tardes de domingo. Fíjense desde dónde empieza uno a forzar, a formarse. Luego regresó a Tunja, donde durante su época estudiantil dedicó a promover, se dedicó a promover y a distribuir películas en los cine foros de los colegios, escribió en el periódico escolar y trabajó como locutor y comentarista en programas de radio. Sí, señores. Cuando termina su bachillerato, regresa a Bogotá y se vincula con Radio Zutatenza como productor y locutor de un programa musical. Yo tampoco sabía que había trabajado en la radio. En 1960, viaja a Nueva York y trabaja como fotógrafo para varias revistas y en septiembre del mismo año ingresa al New York University y estudia más communication, comunicación, durante algunos años. En 1965 regresa a la Escuela de Cine y Televisión en Munich y en julio regresa a los Estados Unidos y trabaja como corresponsal para la Asociación Católica de Prensa. Un trabajo que le permitió viajar por todo Latinoamérica durante seis meses. ¿Qué tal ese trabajo tan añorado? ¡Qué delicia! Luego estudió producción y dirección de televisión en Florida State University y trabajó como director de cine en el Departamento de Comunicaciones de las Naciones Unidas. Realizó el documental Los Problemas de Segundo, luego un cortometraje que se llamaba La otra cara de mi ciudad y trabajó como camarógrafo para los noticieros de la ABC y de NBC. En 1972 se radica en Bogotá y funda Mundo Moderno Limitada, una empresa productora donde se desempeña ahí como director, productor y camarógrafo. Escribe, produce y dirige una película que yo sé que muchos de ustedes se acuerdan, pues los que somos más viejitos o los que son más viejitos porque yo todavía estoy más jovencita, pero que fue muy exitosa. Esposos en vacaciones. Premio Nacional de Cine de la Asociación de Periodistas del Espectáculo con las actuaciones de El Gordo Benjumea, Carlitos Hermoso, Frankie Linero, otro gran actor que ya no está con nosotros, Otto Greifenstein, María Eugenia Dávila, Gloria Gómez y Selmira Luzardo. ¿Qué tal? Luego vino Colombian Connection, el taxista millonario también protagonizado por Carlitos Benjumea, que obtuvo además la mayor taquilla en la historia del cine colombiano hasta nuestros días, pues recaudó quinientos cuarenta y dos mil dólares. Ay, viejas épocas, Dios mío. Luego vendrían Tiempo de Amar, Caín y El Inmigrante Latino, una película que es propuesta, pues para, para, para participar como mejor película extranjera en los premios Óscares, en Óscar, no es Óscares, sino Óscar en mil novecientos ochenta y uno, y pues de ahí en adelante haciendo un montón de documentales, entre ellos Las tumbas de tierra adentro, Caudales de Ignominia y Una artesana que agoniza. Gustavo ha recibido innumerables premios y reconocimientos por su trabajo. Por ejemplo, el premio Hall de la Fama otorgado por el Instituto de Investigaciones Internacionales de Nueva York, que obtuvo el largometraje argumental, sí, argumental Aura o las Violetas. Yo me acuerdo mucho de eso. Y pues más recientemente ha estrenado títulos como Mariposas Verdes y Entre Sábanas. Gustavo, pues además, es un gran productor internacional que actúa también en varios países como Estados Unidos, México y Brasil, y también fue creador de una empresa de doblaje y subtítulos para cine y televisión. En Brasil, una empresa enorme, Centauro Comunicaciones, una de las más grandes del país, que también en Colombia existe. Gustavo Nieto Roa es quizá uno de los pocos directores de cine que ha logrado estrenar doce largometrajes año tras año, contando en su haber ya quince largometrajes, cuatro telenovelas, seis miniseries y un centenar de documentales. Yo les cuento ahí, tuve la oportunidad de trabajar en una de sus películas, pero en la barriga de mi mamá. Claro, porque mi mamá trabajó con él en varias de sus películas y yo y mi mamá, que no es actriz y que siempre estuvo detrás. Hizo un cameo, seguramente ahí apareció en una de las escenas de alguna de sus películas, que no me acuerdo cuál es, porque mi mamá nunca me mandó el nombre, pero yo estaba en la barriga. Yo estaba en la barriga, así que actúo desde que soy un feto. Es increíble, ¿no? Lo que es el talento. Pero por todo esto y por mucho más es mi invitado hoy aquí en la Cuervo Live y por eso vamos a vincular a Gustavo, que creo además que está en Brasil en este instante, ¿cierto? Me chismosearon por ahí. Así que qué delicia, ¿en dónde estará? Pero lo voy a vincular, que no lo veo por aquí. Así, aquí está Gustavo. Mientras tanto, salud, mi mamá. Tiempo para amar. Tiempo para amar fue la película en la que yo actué desde que era un feto, imagínense. Hola, Gustavo. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por esa presentación que me acabas de hacer, ¿no? Me haces sentir muy, muy contento y muy, muy orgulloso de todo lo que tú mencionas, porque me doy cuenta, me doy cuenta que la vida pasa en un instante, ¿no? Y yo mismo me pregunto a qué horas he hecho todas esas cosas y he hecho todos esos viajes alrededor del mundo, pero bueno, ya eso es pasado. Ahora estamos en presente y pensando en el futuro. Qué dicha, Gustavo. ¿Dónde estás ahorita, en este instante? Estoy en Sao Paulo, Brasil. Qué rico, Sao Pablo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando el mundial, porque me encanta el fútbol y me pareció una ciudad brutal, es enorme. Una de las ciudades más grandes del mundo, es impresionante. Nadie tiene idea de que Brasil es una, de verdad, es una potencia, ¿no? Y tiene mucho por, de futuro y creo que esa es una de las razones por las que yo estoy aquí en Brasil. Cuando yo emigré a Estados Unidos hace muchos, muchos años, se decía que Estados Unidos era the land of opportunities, la tierra de las oportunidades. Yo diría que hoy, hoy Brasil es, es eso y mucho más, ¿no? Impresionante lo que se puede hacer aquí en Brasil y yo estoy muy contento porque estoy aquí haciendo, haciendo cine, que es lo que a mí me gusta hacer. No, pues qué maravilla, Gustavo. ¿Te estás tomando algún traguito, alguna cosa? No me alcanzó a llegar el trago hasta Sao Pablo, pero no sé si estás tomando algo, así sea un vaso de agua. Sí, sí, la tengo aquí al lado. Ah, bueno, perfecto, perfecto, qué dicha. Pues le quiero contar a toda la gente que nos está viendo, que hoy hablaremos con Gustavo también, porque a propósito de su, toda su trayectoria y todas estas películas que mencioné, en BUNET, en nuestra plataforma, tenemos una retrospectiva espectacular de todas sus películas que pueden empezar a ver desde este instante y que puede ser además una gran, puede ser un gran regalo de Navidad para alguien que sea cinéfilo, que le guste el cine, o bueno, alguien que quiera descubrir además el cine de Gustavo, pues lo pueden hacer a través de BUNET, www.bunet.co. Ahorita les voy a contar en qué consiste y cómo pueden acceder a ello, pero pues esto es parte de nuestra celebración y de este homenaje que queremos hacerte Gustavo porque ha sido muy importante en la narrativa cinematográfica de nuestro país, pues imagínate cuántos años ya haciendo cine y haciendo cine cuando además de todo era imposible hacer cine aquí en este país, eso es, eso es un gran mérito, sin duda. Cierto, no, cierto Carolina, pero mira cómo son las cosas, era más fácil en ese entonces que ahora, se me hace, no, la diferencia, la diferencia está en que hace, mi primera película la hice hace 50 años, imagínate, medio siglo, y entonces yo era el único, yo era el único de verdad que estaba haciendo cine en Colombia y no tenía, y no tenía competencia, hoy en día son cientos de personas los que quieren hacer cine y yo, bueno, yo soy uno de ellos, no, pero estamos todos detrás de lo mismo que es para hacer cine necesitamos de dinero, no de cualquier dinero, de mucho dinero. La película que estoy aquí en Brasil desarrollando en este momento es una película de más de 5 millones de dólares y conseguir ese dinero pues no es fácil, pero estamos en esas, ya puedo, me siento muy contento que ya tengo algo de ese dinero y está en camino, el resto ya viene, ya viene, ya viene, pero el problema de nosotros los que hacemos cine es que pasamos más tiempo buscando el dinero que haciendo las películas que nos gusta hacer. Sin duda alguna, sin duda alguna, ya vamos a hablar entonces de lo que es hacer cine y de lo que es hacer cine además en Colombia, pero quiero contarte Gustavo, si nunca has visto un Cuervo Live y quizás las personas que por primera vez se conectan, te voy a contar cómo funciona la Cuervo Live. Tenemos diferentes momentos, el primer momento se llama carta a un amigo, después viene yo en 15, después viene un reto, después viene un momento en el que la gente quiere saber porque la gente siempre quiere saber y al final un descubrimiento, ¿vale? Antes de empezar a conversar quiero preguntarte porque siempre también es importante tener claro cómo ha estado nuestra emoción en el día de hoy, pues para sentarnos a conversar muchas veces nos pasan cosas y necesitamos saber cómo estamos para poder sentarnos a charlar. ¿Cuál ha sido esa emoción que te recorrió hoy? ¿Cómo has vivido también todo este tema de la pandemia, de la cuarentena? ¿Cómo fue para ti todo este, toda esta travesía y cómo ha estado tu emoción hoy? Bueno, yo trato de que mi emoción hoy y siempre sea, sea la misma, o sea, la misma quiere decir, yo me siento muy feliz de vivir, ¿sí? Y sé que la felicidad es un acto de voluntad, tú decides ser feliz, ¿sí? Sí. Y decides porque la infelicidad viene cuando las cosas no se dan como tú las quieres, entonces la gente es muy infeliz, pero cuando tú aprendes a aceptar la vida como es, ¿no? Y sacarle el máximo provecho y vivir, ¿cómo decir? En paz, tranquilo, trabajando por lo que tú quieres y lo que tú deseas, sin tomar la vida tampoco en serio, ¿no? Sino como los niños, es un juego, la vida es un juego, es una película que hacemos. Entonces, pues, no hay razón para no ser feliz a la hora de la verdad. Qué bonito es. Y yo me siento muy feliz, y hoy estuve feliz, hoy acabo de estar en una cena con un gran amigo de hace 30 años, él fue una persona muy importante en la distribución de cine para compañías como Columbia Pictures, Sony, y somos grandes amigos, y hoy me tenía invitado en su casa y me tocó decirle, mira, lo siento, pero me voy ya, porque tengo un con Carolina, ¿no? Pero fue emocionante haberlo visto, haber conversado con él, con su señora, de recordar viejos tiempos y también de pensar en el futuro. Él es una persona que ya casi va a tener 90 años, con una gran experiencia en la distribución del cine a nivel mundial, y lo que más me emociona de él, se llama Nelson Duarte, lo que más me emociona de él es que... No, él es brasileño. Brasilero. Y me emociona que con 90 años está haciendo planes para dentro de 10 años y para dentro de 20 años, ¿no? ¡Wow! Eso me parece maravilloso. Están llenos de vida, está... parece un niño juguetón y todo, ¿no? Entonces, eso ha sido parte de mi día hoy, muy chévere, muy interesante. No, pues qué maravilla, y qué dicha de amistad. Yo sí creo que uno se tiene que rodear de gente que lo pone así, en ese estado de felicidad, de positivismo, de proyección, porque qué pereza la gente que se queja, ¿no? Sí, sí, mira, de verdad, yo evito la gente que se queja, la verdad, ¿no? Porque yo no veo razón para quejarse. Porque digo que por eso uno tiene que comenzar aceptando la vida como es, aceptando a las personas como son, ¿no? Sin pretender cambiarlas. Porque en el momento que ya uno quiere cambiar a alguien porque le gusta a uno, o porque uno la quiere, está enamorado, lo que sea, eso es un acto de egoísmo, ¿no? Porque la quiero para que me satisfaga a mí. Y yo pienso que la gente hay que quererla es por lo que es, así como es, ¿no? Cuando me encuentro una flor en el camino, yo no digo, uy, no, esta flor tiene que ser azul en vez de ser amarilla como lo es. Acepto la flor como es, punto. De acuerdo. Y eso es, yo creo que es algo que me gusta, que gracias que me das la oportunidad de poder compartir esta manera de pensar y de decir que sí es posible ser feliz con el COVID, ¿no? Para mí el COVID, oye, todos los días se muere gente, todos los días, ¿no? Todos los días. Y me sorprende, me sorprende que la gente esté toda asustada, como diciendo, uy, no, se está muriendo la gente. ¿Cómo así que se está muriendo? Todos los días se está muriendo gente en cantidades alrededor del mundo, ¿no? Y por otros motivos también, ¿no? Obviamente, por muchísimos motivos. Pero entonces el COVID también, ¿no? Esa es mi interpretación. Es una cuestión muy política. Es toda una estrategia política a nivel global para lo que estamos viviendo, la manipulación de la gente, ¿no? Me impresiona. Mira, aquí tengo mi máscara. Porque si no la tengo, no me dejan entrar a ninguna parte. No puedo entrar a... No puedo entrar a un restaurante. No me dejan entrar. Pero una vez que ya estoy adentro, ahí sí me la puedo quitar. Entonces, ¿qué pasa? El virus se quedó afuera del restaurante y no entró al restaurante. ¿No? Cosas así. ¡Qué incoherencia! Entonces, tomamos esas cosas muy en serio y obviamente la gente se asusta, se vuelve histérica, infeliz, ¿no? No, hay que... Angustiada. Angustiada. Hay que... Hay que... Hay que sacarle, ¿cómo diría yo? Hay que sacarle el hilito a la vida. Ese hilito que llamamos la felicidad y disfrutarlo al máximo. De acuerdo. Pues qué maravilla que empecemos además en este estado de esta conversación porque eso quiere decir que la felicidad va a seguir arrasando en este live que es también la intención como que podamos profundizar, podemos hablar, podemos reír y pues con esa energía tuya, Gustavo, sin duda alguna será así. Te voy a entonces a preguntar por nuestro primer momento que se llama Carta a un amigo y ahora que mencionabas que estuviste con un amigo y con ese tipo de amigo, básicamente como este live nació durante la cuarentena, como resultado de una búsqueda, durante esa época también yo empecé a pensar que los amigos hacen mucha falta y que hace mucha falta estar con ellos y conversar con ellos y abrazarlos y que quizás son pocas las veces en las que tenemos la oportunidad de escribirles una carta de puño y letra hoy en día, yo no sé si tú antiguamente lo hiciste en la época en que no existía ni el correo electrónico ni nada de eso, escribías cartas o no, pero yo quiero retomar un poco ese ejercicio de escribirle a un amigo una carta y decirle por qué te importa ese amigo, o perdón, o gracias, o lo que uno quiera. No, mira, tú me mandaste un mensaje, precisamente la carta, y me tomé el tiempo de escribirle una carta a la gente que hoy en día para mí significa mucho, que son mis hijos. ¡Qué bien! Y la escribí y la tengo aquí en el computador. ¡Perfecto! Pero se me bloqueó esto, lo que sucede siempre que uno quiere algo. ¡Ah, sí! Entonces, no, espérate que a veces... Búscala tranquilo, búscala tranquilo, no tenemos ningún afán. Yo sigo aquí, por ejemplo, saludando a toda la gente que está conectándose. Claudia R. Niño, Pastor Vicente 673, dice que si quiere ser su papá, ¡Ah, qué conocimiento, un caballero grande, dice! Puntada saluda a Bernardo Castro Lima, Catalina Coronado Ruiz, Luis Fer Castrillón. ¡Qué maravilla! Paula Andrea 09, desde Houston nos saluda a Juana 082689. No sé si es que ponen la cédula o qué onda. Yoyisc 23, que que sabio, sin duda alguna. Gustavo, eres lo máximo, correíta Marisol, Marisol Correa, que está conectada. ¡Qué belleza! Un abrazo grande para ti. Oye, Marisol, mira, qué maravilla. Me hace muy feliz saber que tú estás conectada. Nuestro adorado jefe, dice. Marisol es una amiga del alma. Es una súper actriz. Es una mujer que ha demostrado lo que una mujer talentosa puede hacer. Ella trabajó conmigo como cinco años en Miami. Y un día se me acerca y me dice, Gustavo, ya te renuncio. Dije, pero ¿cómo me renuncias? No puedes irte. Y me dice, sí, porque voy a hacer teatro aquí en Miami. Y me acuerdo que yo le dije, oye, pero mira, Marisol, si aquí no hay teatro, sí. Porque aquí hay intentos de teatro, pero realmente teatro no hay en Miami. Y hoy en día, ella tiene el mejor teatro de habla hispana de Miami, con un éxito impresionante. Entonces, ella está demostrando lo que ustedes, mujeres, son capaces y pueden hacer. Y yo siempre las he admirado a ustedes, porque para mí la mujer sí es superior al hombre, por todo lo que queramos. No, no, no estoy hablando de esto como una mañana me van a decir que estoy promoviendo la discriminación contra los hombres. No, es que ahora ya uno no puede decir nada. Ojo. Entonces, mira, el débil, el débil es una ley. El débil siempre termina oprimiendo al fuerte, una contradicción de la vida. Por eso, históricamente, la mujer ha sido subyugada por el hombre, porque es superior al hombre. Entonces, el hombre al sentirse inferior a ella, ha encontrado mil maneras de subyugarla, de tenerla ahí como sometida. Y qué bueno que al fin las mujeres han logrado despertar y decir, no, no, no más. Somos iguales. llevamos algunos años en esa lucha. Sí, perfecto. Aquí también te saludan, te saludan tu hija, tu hija que estaba aquí conectada. Andy Nieto Fong, dice desde Miami, tu hijita y tus nietos, te saludan. También te saluda, pues, directores Colombia, pues, DASC, que son, pues, la asociación de directores, los derechos de autor. Dice Bravo, nuestro socio, uno de los pioneros del cine y de esta lucha por nuestros derechos. Sin duda alguna, claro que sí, así será. Uno de los, siempre ha sido un abanderado de los derechos de los directores y los derechos de autor, ¿no? No, muchas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a mis hijas que están presentes. Muchas gracias a, a, a DASC. Bueno, a toda la gente que nos está siguiendo, que veo aquí, que es mucha, mucha gente la que tienes. Felicitaciones, Carolina, por tener esa, esta audiencia que te sigue y más con lo que acabas de decir de YouTube. Bueno, sí. Y a partir de hoy también voy a ser uno de tus fans y de tus seguidores. Ay, tan divino, muchas gracias. Qué dicha, qué dicha, Gus. Bueno, ¿encontraste la carta? Sí, la encontré aquí. Listo. Entonces. Entonces, ¿la puedo leer? Claro, la queremos escuchar. Aquí nos vamos a tomar algo mientras que la, la escuchamos. Bueno. Para mis hijas e hijos, François, Andrea, Melissa, Gus y Rafa. Ahora que se acercan las navidades, quiero escribirles unas líneas por sugerencia de Carolina Cuervo para la entrevista de esta noche para decirles lo mucho que me emociona celebrar la Navidad, en especial por los recuerdos tan gratos que vienen a mi memoria cuando ustedes eran niños y pasábamos las Navidades con mucha otra gente de la familia, los tíos, los primos, los sobrinos. Eran un montón de gente. Eran momentos de juegos, de risas, de villancicos y todo eso lo que significaba era que todos estábamos muy felices, celebrando en familia el amor, la alegría de poder compartir, de estar vivos y de darle gracias al niño Dios por tantas bendiciones recibidas durante el año y pedirle que en el año siguiente siguiéramos creciendo en paz, en felicidad, en prosperidad. Y ahora cuando miro hacia atrás veo que los años han pasado, que ustedes han crecido y que ahora tienen sus propias familias, que nos hemos dispersado por el mundo pero que seguimos unidos celebrando estas nuevas Navidades sin importar la distancia donde nos encontremos porque sentimos ese mismo amor que ahora cada uno de ustedes comparte con sus propios hijos e hijas sobrinos y sobrinas. Entonces que sigamos disfrutando de la paz, de esa paz que llevamos dentro celebrando estas Navidades próximas y dándonos unos muy fuertes abrazos aunque estemos en la distancia. Nos quiere su papá Gustavo. que belleza Gustavo salud por esos hijos cinco hijos tienes? Cinco hijos brutas salud o sea tú eres tan prolífero en todo en tus películas hasta en los hijos bueno me hubiera oye la verdad me hubiera gustado tener más hijos pero no se dieron las circunstancias no pues qué maravilla qué chévere porque además las familias grandes tienen eso no? tienen una una composición como lo que tú decías en tu carta o sea la cantidad de gente eso tiene una cosa que a mí personalmente me parece deliciosa yo también tengo una familia paterna donde eran muchos muchos tíos son muchos tíos y creo que yo no sé cómo hizo mi abuela para criarlos pero digo qué delicia tener una familia grande no mira yo vengo de una familia de ocho de ocho hijos y hoy todos estamos grandes menos uno pero ocho somos muy poquitos o sea a la hora de la verdad no yo quisiera que fuéramos más y y lo impresionante es cuando logramos reunirnos porque ocho hijos multiplica por un promedio de tres hijos no? es un montón es un montón de sobrinos y sobrinas y estamos alrededor del mundo es curioso una familia estamos en la India estamos en en Europa estamos en Estados Unidos estamos en creo que el único continente donde no estamos es África pero estamos distribuidos por el mundo no pero qué rico y qué belleza de carta y qué dicha poder sentir también como la sensación de que a pesar de estar lejos quizá pues sobre todo en esta época pues y además con toda esta locura de año que hemos tenido pues que están juntos y siguen unidos son una familia muy unida por lo que veo no y estamos tratando estas navidades nos vamos a encontrar todos en Miami entonces desde ya ya estoy emocionado de pensar en en los abrazos en la en la música en las fiestas en las rumbas no va a ser fantástica estas navidades qué dicha pues que que ojalá lo puedan lograr y que ojalá sean unas navidades muy buenas para ustedes y para toda la familia gracias Gustavo por hacer la carta a un amigo y aquí como te digo han pasado amigos de todo tipo le han escrito cartas a los hijos a los papás a los amigos a los amigos que no han nacido incluso como a los hijos que algún día van a tener a ellos mismos es un espacio que me encanta porque la gente deja también volar su imaginación y pues el que además nos enriquece ese concepto de amistad los amigos no son solamente los amigos pues los que uno conoce en el colegio o en algún otro lugar sino que son podemos todos tener una amistad global por decirlo así de alguna forma sí claro claro Carolina bueno vamos a pasar al siguiente momento que se llama yo en 15 pero antes bueno esto son preguntas profundas para respuestas rápidas pero en realidad son preguntas rápidas para respuestas profundas como sé que serán las tuyas pero antes de empezar a conversar y hacer estas 15 preguntas quiero contarle a la gente que nos está viendo pues que eso vamos a empezar una retrospectiva espectacular de las películas de Gustavo a través de nuestra plataforma BUNET www.bunet.co ya les voy a dejar ahí la dirección para que entren y cacharguen y vean esta maravilla la retrospectiva se llama una vida en el cine porque ha sido así pues es una retrospectiva que refleja la idiosincrasia colombiana y además es una clave para comprender la historia del cine comercial nacional después de 50 años Gustavo sigue contando historias explorando desde la comedia hasta el drama y pues tomando riesgos narrativos y por supuesto de producción de cada obra aquí ya nos está contando que sigue consiguiendo plata para la siguiente película que vale buena plata pero que la va a hacer sin duda alguna así que desde el 2 de diciembre o sea ya empezó y hasta el 21 de enero del 2021 recorreremos toda su cinematografía y su trayectoria que nos mostrará obviamente cómo ve él el mundo a través de su cine son 12 películas reconocidas a nivel nacional e internacional y queremos obviamente rendirle un homenaje a este director pues por creer en el cine y en la industria audiovisual colombiana latinoamericana pues además cuando apenas estaba empezando así que muchos de los que hacemos cine por esta época le debemos mucho a esa iniciativa de Gustavo a esa manera a ese tesón a esas ganas a esa berraquera porque para hacer cine lo que se necesita es berraquera ¿cómo pueden ver las películas? pues hay varias opciones la primera es que se suscriban a Bunet porque los suscriptores pueden ver cuatro películas cada semana hasta el 21 de enero las películas van rotando según la programación la otra opción es que pueden comprar o rentarlas y pueden o rentarlas individualmente o hacer los combos combos de tres películas combos de ocho películas y combos de doce películas o sea que fíjense que hay muchas muchas cosas bacanas que pueden hacer en Bunet ahí está Bunet escribiendo que te aman que qué maravilla están felices estamos muy felices de tener tu retrospectiva en Bunet aquí les voy a dejar la dirección pues para que entren cacharríen busquen además porque quiero mostrarles algo muestren a ver si se los puedo compartir aquí espérenme un segundito ahí no están todas mis películas porque no están las que están en idioma en portugués aquí en Brasil he hecho cinco películas y no están las que he hecho en inglés no o sea las de habla hispana básicamente sí las que tú tienes son las de habla hispana perfecto les voy a mostrar esto para que se animen miremos esto yo sé que no tengas el sonido no suena no no por lo menos a mí no me está sonando no sé al resto de pronto lástima es como una salsita lo más de rica y ahí hay hay como escenitas de distintas películas y esta escena esta escena última del mapalé es de una película que se llama amor ciego una película que cuando la exhibimos en Estados Unidos fue fue un súper súper éxito impresionante no esa película se la vendí a un distribuidor por 200 mil dólares y él terminó él terminó ganándose con esa película dos millones y medio de dólares no siempre me ha dolido pero bueno yo no era distribuidor siempre me ha dolido no sabía no sabía cómo era cómo se hacía y por eso terminé también distribuyendo películas aprendiendo y hoy en día yo podría decir que que es mi actividad cinematográfica es vertical o sea desde hacer la película distribuirla exhibirla promoverla bueno lo que yo hacía hace 50 años con una lata debajo del brazo por todas partes hoy a través de internet a través de las plataformas pero sigue siendo la misma cosa no pues total y pues que que aprendizaje y creo que el aprendizaje fue así haciendo yendo investigando metiéndose siendo curioso encontrando la gente que es aquí la gente está preguntando que dónde pueden ver o sea ese rincito que les pasé lo pueden ver en Bunet si quieren está yo también lo tengo en mis redes sociales si lo quieren buscar ahí está pero sobre todo que se animen descubran la cinematografía los que no lo han hecho hasta el momento pues si es gente de pronto muy joven pues descubran un poco de lo que tenemos en Bunet de Gustavo que son esas 12 películas que van a estar hasta el 21 21 de enero hay un concurso de una vez les digo por la compra de cualquier combo de sus películas hasta el 30 de diciembre las personas pueden participar por ganarse un guión autografiado por el propio Gustavo de Entre Sábanas firmado por él firmado por él Entre Sábanas fue otra de sus películas una de las más recientes quizá pero tiene el guión y va a estar firmado así que compren esa vaina y van a ver que se pueden ganar ese guión tan chévere qué maravilla tener esa firma es un guión publicado en libro es un libro con el guión de la película y ya que mencionas esa película te cuento que estuvo en Netflix durante 10 años seguidos y la gente de Netflix me decía Gustavo es la película que más ven los latinoamericanos después entre las 10 y las 12 de la noche y por eso por eso se mantuvo 10 años en Netflix además pues porque tiene una temática universal que es el sexo ¿no? bueno yo más que el sexo yo diría que es relaciones relaciones de pareja relaciones porque ahí no solamente hay sexo hay de todo muy bien muy bien pues Gustavo arranquemos entonces con nuestro nuestro yo en 15 voy a empezar con la primera pregunta si hay alguna que no quieras contestar sencillamente te tomas un trago de lo que tengas ahí ¿listo? quiero que nos digas una confesión en dos palabras o en tres o en cuatro algo que tú quieras que sepamos de ti lo que sea lo que quiera que sea bueno soy soy muy espiritual no sabía que bien de todo tipo me gusta explorar investigar adentrarme lo más que pueda en eso que llamamos la dimensión espiritual del ser humano ¿cierto? yo veo que las religiones que hay en el mundo son una respuesta a esas inquietudes que todo ser humano tiene que tienen que ver con su cuestionamiento sobre eso que llamamos el espíritu ¿no? y el espíritu para mí es eso que te da vida a ti que me da vida a mí ¿no? no es el cuerpo obviamente y eso es fascinante es fascinante porque ahí está el secreto de todo ahí es donde donde tú aprendes entre otras cosas a tener éxito ¿no? cuando tú conoces cómo funciona eso que llamamos la dimensión espiritual tú logras lo que quieres como yo ahora que estoy voy a hacer esta película ¿no? y estoy consiguiendo cinco millones de dólares ¿no? de la nada o sea de la nada ¿me entiendes? claro y ahora ahora tengo mucha gente mucha gente ahorita ayudándome a conseguir los cinco millones de dólares pero ¿cómo resulta eso Carolina? de entender esa dinámica espiritual que todos la tenemos o sea todos tenemos ese potencial pero muy pocos sabemos cómo cómo aprovecharla porque no sabemos totalmente totalmente y aquí alguien decía creo que era una chica que se llama Marta Liliana decía se nota que eres espiritual y sí se nota por la manera como hablas como dices como te expresas como estás como uno te percibe sin duda alguna Gustavo un maestro una persona que te haya enseñado algo en tu vida o en tu carrera pues obviamente uno tiene muchos maestros en la vida pero de pronto alguien a quien los quieras recomendar o decir o hablar bueno sí he tenido muchos maestros pero hay uno de quien me aprecio ser amigo personal es una figura internacional y él me dio la oportunidad de hacer la versión en español y en portugués de muchos de sus videos y se llama Deepak Chopra que vive en Estados Unidos vea pues de tú a tú con Deepak de tú a tú cierto pues sí es un maestro es un gran maestro sin duda alguna el mejor un momento o un evento que haya impactado o cambiado tu historia y por qué como si hablamos en temas cinematográficos como ese punto de giro que haya tenido tu vida en algún momento pues todos tenemos varios pero alguno que recuerdes bueno sí uno que me viene a la mente así es que a los 30 años conocí una chica de 19 años que me cambió la vida totalmente ¿no? y creo que si no la hubiera conocido a ella era chilena entre otras cosas mi vida se hubiera quedado en Naciones Unidas en Nueva York donde era donde era tenía un súper trabajo un súper puesto ¿no? y pero gracias a ella como que vi otra visión y y dije no yo quiero hacer películas entre otras cosas para ponerla a ella de actriz ¿ella era la actriz? no pero yo quería que que fuera entonces eso me cambió la vida totalmente no pues claro imagínate ¿qué no puede faltar al empacar una maleta de viaje? tú que has viajado tanto ¿qué no puede faltar cuando empacas una maleta? creo que el cepillo de dientes ¿pero se te ha quedado alguna vez? no 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 creo nunca es como no es lo primero que empaca es algo tan tan sencillo y tan elemental ¿no? pero ve tú a no tenerlo ¿no? no sobre todo cuando se hacen vuelos de largos de más de 12 horas y todo el cepillo de dientes es un alivio impresionante una lavada de dientes en un vuelo largo es como renacer correcto ¿cuál es tu lucha tu causa? todos tenemos como un propósito pero y pues algunos lo identificamos otros no lo identificamos tenemos digamos diferentes momentos pero todos tenemos alguna causa que es lo que nos mueve sí yo creo que que mi causa estoy tratando de descubrirme a mí mismo descubrir mi mi verdadero potencial ¿no? lo que yo puedo hacer descubrir mi misión aquí en la tierra de acuerdo estoy consciente de que todos nosotros los humanos estamos de paso aquí en la tierra pero ¿por qué estamos en la tierra? ¿para qué estamos en la tierra? ¿para ganar plata? ¿para construir una nave espacial que vaya a la luna? ¿será para eso? pues bueno eso es lo que yo estoy tratando de descubrir que bien un lugar de la naturaleza que te haya transformado bueno un lugar de si hay algo que me impacta es el mar ¿no? desde la primera vez que vi el mar y cada vez que lo veo y veo esa inmensidad esa inmensidad de agua ¿no? ¿no? eso me eso me 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 impacta y me encanta meterme dentro de esa agua y sentir que yo soy una gotica de esa agua ¿no? eso ¿y cualquier mar? o sea o hay uno específico un sitio específico que te guste ir no hay unos mares fantásticos que es por el color del agua por la temperatura del agua por ejemplo alrededor de las islas del caribe comenzando por nuestras islas de de San Andrés y Providencia ¿no? pero tú vas a Aruba tú vas a Curazao o o vas aquí mira este fin de semana acabo de estar en una ciudad que se llama Florianápolis al sur de al sur de Sao Paulo ¿no? que playas tan bonitas que mar que cosa es que te verdad te te emociona ver ver eso ¿no? ver la naturaleza ver el agua porque es que cuando tú estás en la playa tú estás en contacto con el agua estás en contacto con la tierra estás en contacto con el aire estás en contacto con el sol estás en contacto con los cuatro elementos básicos de la vida y eso es súper especial total ciento por ciento de acuerdo y de hecho yo no he ido al mar desde que empezó esta cuarentena pandemia y la verdad que me hace una falta es como tengo un llamado a ir al mar necesito ir al mar así que si alguien me quiere llevar regalarme los tiquetes y llevarme con todo pago aquí estoy ¿qué es Dios para ti? oye qué bonita pregunta esa porque yo decía yo quería que me hicieran esa pregunta para ver qué iba a responder y ahora ¿qué me la hace? Dios es todo todo sí todo todo es expresión y manifestación de Dios yo yo soy expresión y manifestación de Dios o sea yo actúo yo tengo vida por Dios ¿sí? por esa fuente entonces para mí cuando me hablan de Dios yo tengo muchos muchos amigos pastores inclusive una amiga esta niña que te cuento que me cambió la vida hoy en día es una súper pastora ah qué bien y yo le digo oye ¿por qué ustedes ponen a Dios allá y al hombre aquí? y se refiere no hablemos de Dios como parte integral de todo lo que somos de de y y yo me siento muy feliz con esa con ese entendimiento de eso que llamamos Dios porque responde a muchas de mis de mis inquietudes espirituales ¿no? entonces cuando yo veo algo el agua el agua del mar ¿sí? cuando yo veo los árboles cuando veo las flores cuando veo otras personas pues son todas son expresiones y manifestaciones de esa divinidad de esa conciencia universal de ese todo universal entonces la pregunta es que es Dios todo o sea me puedo parar frente a un árbol y rezarle al árbol al árbol porque estoy rezándole al árbol y cuando estoy con una amiga sobre todo las amigas que me gustan yo digo wow aquí se me presentó Dios en la forma de mujer ¿no? que linda esta mujer que linda ¿no? y cuando le doy un abrazo wow estoy abrazando a Dios porque ella es expresión y manifestación de Dios ¿me entiendes? total como hacen muchas personas con sus con sus perritos y sus gatos que los abrazan y los tienen pues ahí está pintado Dios también de acuerdo uff yo sí que veo Dios a Dios cuando veo a mi perro cuando lo veo como me mira sin duda alguna bueno aquí la gente me está diciendo que no te están viendo mucho por los comentarios yo no quito los comentarios porque a mí me gusta que la gente pueda conversar opinar después cuando empiezan a hablar hacer preguntas entonces te voy a pedir un favor si puedes correr un poquito la cámara para el otro lado exacto para yo dejar exacto que quedes al lado derecho de la pantalla exactamente hablando con un camarógrafo eso está perfecto y para los que lo están viendo lo pueden ver a través también de su computador y pueden ver ahí los comentarios digamos no les aparecen en la pantalla sino al lado son los tips pero a mí no me gusta quitarlos porque es que me gusta como la gente conversa y participa y es como si estuviéramos en una gran comunión de conversación bueno ¿qué es lo más difícil de hacer cine en Colombia antes y ahora digamos ¿no? ¿o qué sería lo más difícil lo más frustrante de hacer cine en nuestro país? pues Carolina tal como lo mencioné ¿sí? lo más difícil es conseguir la plata ¿no? yo creo que de todas las artes de todas las artes la más la más difícil es la cinematografía porque para hacerse se requiere de mucha gente pero mucha gente no solamente de los actores que la gente ve sino de todo el equipo técnico especializado que hay detrás de cámaras se requiere de una infraestructura técnica muy compleja y muy grande ¿no? y de muchos procesos técnicos entonces todo hace todo eso hace que que se vuelva un arte muy 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 costoso y yo digo ¿no? el pintor todo lo que necesita es un lienzo y un pincel y unas pinturas el escultor necesita un pedazo de madera y un cincel ¿no? el músico necesita así un instrumento pero es que nosotros los realizadores de cine necesitamos toda una maquinaria humana y técnica impresionante pero además en el previo en durante y en el después es decir porque es que no es como un arte que uno produce una pieza y ya sino que es como toda una preproducción una producción y una postproducción y una distribución o sea tiene una cadena muy larga que tú dices es real pues interviene en un montón de procesos y un montón de personas y un montón de dinero son procesos difíciles largos ¿no? por eso una película normalmente se rueda y la vemos dos o tres años después al aire así es no es que una película lleva tiempo lleva esta que estoy haciendo que se titula El último sobreviviente ya llevo tres años en hacer el guión en investigar y ahora y en conseguir la plata maletear como dice como dicen por ahí Gustavo ¿qué te hace único? pues todos tenemos una unicidad pero ¿sabes identificar tal vez qué es lo que te hace único? Esa pregunta sí me queda muy difícil de responder siempre 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 le digo a los los amigos que amigas que me dicen bueno pero ¿cómo hago para en el mundo de las artes tener éxito? ¿sí? y yo le digo mira tienes que ser única tienes que ser único porque en el momento en que tú copias a alguien ya perdiste ¿sí? un ejemplo por ejemplo es Shakira que todos la conocemos Shakira vino a mí cuando tendría como 15 años con su guitarra y me dijo yo sé que usted hace películas póngame en una de sus películas yo canto y en ese momento yo no tenía un proyecto tenía así una amiga que era la vicepresidente de Caracol Televisión que me había dicho Gustavo si tú tienes alguien que sea un buen cantante o algo mándamela porque la necesitamos para un programa de televisión y me acordé de ella se llamaba Patricia Tellez y la llamé y le dije Patricia mira aquí tengo esta niña que canta y toca la guitarra me dijo mándamela y ella es única sí y mira dónde está y mira dónde está es única y una camelladora increíble porque es que eso sí uno puede ser único pero tiene uno que ser constante y sonante y único sin duda alguna pero entonces ni idea qué es lo que te hace único me dejaste pensando pero voy a necesitar tiempo me parece bien me parece bien cuál es para ti o cuál es esa visión del arte de envejecer Gustavo porque los años pasan y uno sin embargo uno ve la vejez de una forma muy distinta a medida que va creciendo y algunos le temen y otros lo aceptan cómo es esa visión para ti para mí no existe no existe la edad la edad es un estado mental sí mi cuerpo mi cuerpo obviamente que con el paso del tiempo ya por ejemplo mira no tengo pelo mi cuerpo es como un vestido que se va con el tiempo deteriorando deteriorando pero lo bueno es que cuando ya no me sirva más lo cambio me lo cambian ¿no? por eso yo creo en la reencarnación o sea si si no fuera por la reencarnación esta vida no tendría sentido para mí ¿sí? porque así como tú vives hoy y todas las noches tú mueres para volver a nacer al día siguiente que te despiertas te levantas de tu ataúd que es tu cama en términos macroscópicos macroscópicos es lo mismo cada vida es un día por decir así y cada vez que uno muere no es que uno ya no tenga más deudas no es que uno ya no tenga más enemigos o amigos etcétera porque se los va a encontrar al día siguiente otra vez los carmipuntos como digo yo que uno va acumulando puntos cármicos aquí de acuerdo también a como le vaya correcto una teoría sobre el amor bueno para mí el amor es muy sencillo amor viene de amar y amar para mí es dar 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 sí amor es dar tú das todo lo que tú puedas dar sin ahí sí como dicen sin pedir nada a cambio y por decimos que Dios es amor porque Dios lo único que hace es dar 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 mira todo lo que tenemos alrededor no eso es amor dar entonces mi teoría del amor es todo lo que tú puedas dar divino eso cuál es tu combinación de comida favorita wow ahí sí muchas depende de dónde esté ahora estoy ahora estoy en Sao Paulo en Brasil me encanta mucho la comida brasileña porque hay muchas verduras frijolitos hay frijolitos hay arroz un poco parecida a la colombiana bastante pero sobre todo hay mucho verde 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 ¿no? cuando estoy en en Francia me encanta la carne me encanta esos steaks como los hacen allá en Francia o en Italia la pasta ¿no? qué maravilla yo amo la pasta exacto pero en Italia sabe muy rico aún mejor ¿y te gusta cocinar? ¿eres buen cocinero? bueno mira mi hija Françoise es una súper cocinera y mi hija Andréita también todos mis hijos y yo hasta ahora estoy descubriendo que también tengo ese talento para cocinar y me quedan las cosas deliciosas yo digo pero si es que cocinar es sentido común ¿no? pones un poquito de pimienta aquí pones un poquito de sal ¿no? pones el fuego pones la cosa combinas las especies y wow te sale delicioso es inspiración también ¿no? inspiración claro ¿cuál es el demonio con el que más luchas o lo que más te cuesta aceptar en la vida? tengo un demonio de verdad que me cuesta mucho trabajo se llama procrastination procrastinar procrastinación procrastinación no siempre dejo las cosas para último momento Gustavo pero por favor hágalas ya 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 no espere no espere ¿no? y a veces por dejarlas por último momento no te imaginas corra y no te imaginas no, yo sé yo soy igual sí qué duro qué duro qué duro ¿qué te indigna? me indigna cuando la gente va en contravía sí cuando la gente no es honesta cuando la gente se contradice cuando la gente solamente ve lo negativo en todo alrededor eso me indigna ¿por qué? no sé esta es la última pregunta de nuestras 15 pero ¿por qué no se puede dejar de hacer cine? cine cine es es la expresión de lo que somos todos estamos contándonos historias todos los días de hecho tú mira una pareja de amigos amigas ¿qué están haciendo? contándose lo que hicieron lo que vieron lo que quieren hacer y eso es el cine a nivel masivo a nivel masivo entonces el cine es una terapia colectiva el cine es una manifestación de lo que llevamos en el subconsciente el cine es es conocernos a nosotros mismos es vernos es sentirnos vernos en un espejo el cine ya que se inventó ¿no? ya se quedó para siempre te voy a hacer una última un bonus como digo yo pero está más relacionada con con tu cinematografía y es de esas 12 películas por ejemplo que podemos ver en Bunet ¿cuál es esa película para ti que representa de alguna forma lo que más te gusta de tu cinematografía porque todas son todas tienen digamos historias distintas momentos distintos pero ¿cuál es esa que más está ligada como a tu alma? eso se llama CAIN 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 que es la historia de Colombia de lo que estamos viviendo desde hace años y años que es nuestra violencia entre hermanos ¿no? por eso se llama CAIN porque en Colombia tú ¿no? la historia de que nos somos famosos a nivel mundial por nuestra violencia es el país más violento de América Latina no hay ningún otro país igual a Colombia en términos de violencia que llamamos conflicto que llamamos la guerra que llamamos y y eso me entristece mucho y obviamente que yo quisiera que eso desapareciera pero una manera de hacerlo desaparecer es viéndonos a nosotros mismos en cómo somos y por qué somos así y eso tiene una una es toda una consecuencia histórica de que viene desde años atrás que no podemos hacer desaparecer porque sí porque la llevamos muy dentro muy dentro ¿no? los los odios las las envidias los celos que es lo que nos llevan a esa violencia la el egoísmo la codicia todas esas cosas y mientras eso no se cambie mientras eso no se logre educar a la gente se pueden hacer todas las cosas que la gente diga políticamente para hacer la paz y nunca se va a hacer la paz porque mientras nosotros no cambiemos comenzando por cada uno de nosotros no se va a lograr entonces Caín es un reflejo de todo eso y por eso es mi película favorita no pues que 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 dicha porque además respondiste un poco una pregunta que yo hago a veces también dentro de las 15 que es en qué radica esa violencia que nos consume ¿no? un poco como y lo que tú lo acabas de mencionar pues quizá es un reflejo de que no nos hemos visto tampoco a cada uno lo que tú decías al principio trabajo en mí ¿cuál es mi causa? conocerme saber quién soy y probablemente creo que debe ser la causa de todos tratar de entender entenderse y de esa forma tratar de ver cómo es que es la relación que construyo con el que tengo al lado pero es real aquí a veces no nos gusta mirar más hacia afuera que hacia adentro y eso es así bueno llegamos al final de nuestras 15 preguntas ¿dolió? un poquito pero fue bueno pues qué maravilla qué maravilla si la idea es que duela pero no tanto así que estuvo bien estuvo bien Gustavo vamos a pasar a nuestro siguiente momento que se llama un reto la pregunta esto es un juego pero la pregunta es ¿qué tan bien usas tú la lengua? depende para qué me encanta esa respuesta es el único que ha respondido como debe ser así está muy bien depende para qué por ejemplo a mí me encanta la lengua para besar es fabulosa y para hablar para hablar no lo hago tan bien pero también obviamente si lo haces muy bien aquí hemos visto un reflejo de eso pues este espacio se llama el reto porque a mí me gusta y creo profundamente en que la medida en que aprendamos a usar la lengua es decir nuestro idioma castellano en que aprendamos a utilizarlo mejor que lo que habitualmente lo hacemos pues nos vamos a poder comunicar mejor entonces con este reto lo que hacemos es jugar para aprender y la idea es que te voy a hacer cuatro preguntitas sobre ortografía gramática etcétera etcétera y si tú ganas pues yo me tomo un trago y si tú pierdes pues te lo tomas tú oye de una vez creo que me vas a ganar pero bueno tranquilo que igual acá todos estamos aquí aprendiendo sin duda alguna a mí me encanta porque yo tengo las respuestas no es como que yo me las sepa todas pero arrancamos con nuestra primera pregunta que es ¿cómo se escribe? ¿cómo se escribe? ¿esplanada o explanada? bueno ¿esplanada con s o explanada con x? creo que las dos son dos palabras que se pueden escribir una con s y la otra con x dependiendo del significado explanada con s se refiere a una planicie ¿no? la explanada tiene que ver algo con explicar cuando está una lección bien explanada es una lección bien explicada bueno pues te lo tomas el trago tú porque es explanada con x bueno me ganas pero me fascinó toda la teoría que hay alrededor me parece fantástica aquí la gente empieza a responder también explanada explanada explayada explayada es otra cosa así que frescos ¿cómo se escribe? inescrutable con x o inescrutable con s inescrutable oye qué buenas qué buenas estas preguntas es que además son palabras que uno usa pero a veces como que no les pone tanta atención uno uno de los problemas hoy en día respecto de eso que yo me estoy consciente es que como hoy los computadores y todo ya vienen con la gramática incluida eso ya no le puesta tanto la atención porque te sale ahí subrayado en rojito oiga cometió un error entonces venga lo corregimos total pero yo creo que es con con x te tomas otra porque es con s ¿ves? pero mira yo también hubiera dicho x o sea la verdad yo también cuando la leí la primera vez dije pero tan raro no es con x porque si es una palabra que aparentemente uno la tiene concebida como con esa con esa x ahí metida pero no es con ese ahí vamos aprendiendo te voy a decir una palabra si no sabes el significado te lo inventas como cuando uno jugaba diccionario cenáculo con c el cenáculo es el cenáculo del obispo es lo que lleva en su bastón la parte superior de decoración muy bien muy bien te creí te creí cenáculo reunión de pocas personas generalmente literatos o artistas que tienen las mismas ideas o los mismos intereses wow o sea tú vienes de un cenáculo con tu amigo exacto sin duda alguna y la última te voy a decir la palabra y tú me dices si sabes o no y si no te lo inventas tremebundo tremebundo si tremebundo no sé se me se me suena como a casi que muribundo no es como una persona que está en un estado muy muy débil de fuerza y de y está casi por fallecer desfallecer digamos que casi ahí puede uno decir la puedo acomodar tremebundo que causa terror o hace temblar wow wow me voy a poner a estudiar gramática y todo porque me siento muy mal que no te no te gané ni una no pero es que yo pongo retos difíciles porque pues los fáciles lo sabemos sin duda alguna y es que además tú que hablas varios idiomas sabrás que el español es una de las lenguas quizá más difíciles en temas de de gramática ¿no? de ortografía es difícil no sí muy difícil pero prueba el portugués todavía más difícil no portugués porque es muy parecido al español entonces parecería que fuera tan fácil como el español o portugués tan difícil pero es mucho más difícil y eso cuando cuando yo estudié alemán no me acuerdo qué idioma tan complicado ese ese sí que es duro bien complicado pero cuando yo cuando yo estuve en brasil pues yo no sé portugués pero pues uno antes de ir a pues medio estudia palabras no sé qué y al final yo terminé hablando español pero a todo le agregaba como una colita en tono portugués y ahí me hacía entender como fuera no yo le digo aquí a mis amigos brasileños disculpen que les voy a hablar en español pero es que yo quiero que todos ustedes aprendan mi idioma y a la media hora ya todos están hablando igual que yo pues qué bien él es un colonizador entonces eso está muy bien vamos a seguir en nuestro siguiente momento que se llama la gente quiere saber recuerden que pueden mandar sus preguntas a través de la herramienta que tenemos acá en instagram que son que es ese signo de interrogación que queda al lado de los comentarios ahí ahí pueden mandar las preguntas porque yo le voy a hacer algunas un par dos o tres preguntas a gustavo pero mientras que van llegando las preguntas gustavo te quiero preguntar un descubrimiento algo que durante tu pandemia o durante tu cuarentena hayas descubierto y que haya hecho tu vida un poco mejor puede ser una serie de televisión un libro una película una podcast un no sé lo que una práctica espiritual ya que lo eres no sé algo que de pronto puedas recomendarle a la gente y que nos guste y que podamos copiar no a mí lo que me sorprendió durante este encierro de en Bogotá me tocó pasarla en Bogotá siete meses seguidas en el apartamento ¿sí? es que se me pasó súper rápido el tiempo súper rápido cuando normalmente se presta para llenarse de telio de aburrimiento que es lo que le pasa a mucha gente cuando está confinado pero lo que yo lo que me di cuenta es que cuando tú te mantienes activo aún en medio de un encierro activo mentalmente ¿sí? te concentras en algo la noción del tiempo se pierde entonces un día un día puede ser un segundo porque estuviste tan concentrado en algo como leyendo un libro o resolviendo un problema matemático o pensando una propuesta que hay que hacer se pasó el tiempo y yo lo reduciría a una palabra y es concentración cuando uno logra concentrarse el tiempo deja de existir y es que es tan difícil también ¿no? como que a veces uno trata de enfocarse pero hay muchas cosas que distraen entonces tener la capacidad de enfocarse en algo pues es un talento también o por lo menos una disciplina diría yo más que un talento correcto bueno aquí te empiezan a hacer varias preguntas y la primera que llega es ¿qué país te gustaría conocer y no has podido ir todavía? bueno es triste lo que voy a decir pero hoy hoy en día no me interesa conocer ningún país porque ya los he recorrido casi todos para concluir que son la misma cosa donde quiera que tú haces la misma cosa o sea gente edificios carros y obviamente que hay sitios que tienen algo de interés por ejemplo la torre Eiffel de París es algo único no existe otra cosa igual en ninguna otra parte del mundo si tú vienes a Brasil vas aquí a las cataratas de Iguazú es maravilla porque tú sientes ahí el poder ahí sí como hablaba antes de la expresión y manifestación de todo que es la divinidad en las cataratas de Iguazú tú el ruido de esas aguas cayendo es algo uy que no escuchas en ninguna otra parte del mundo entonces cosas así son muy interesantes pero bueno qué triste haber recorrido ya todo el mundo ya no me queda nada por conocer no qué triste no qué maravilla qué fortuna qué fortuna porque seguramente eso ha hecho que seas el ser humano que eres crees que los viajes le abren a uno la mente también frente a ciertas cosas no totalmente totalmente mira yo creo que si hay una cosa muy buena de viajar y yo lo hago te contaba que este fin de semana pasada estuve en Florianápoles tenía dos opciones irme en avión que era una hora y media o irme en bus que eran 16 horas no en bus y preferí irme en bus porque la experiencia de observar el paisaje de ver las montañas de ver los baños de ver el verde de no la mitad del tiempo llovió pero eso también fue una experiencia muy bonita y todo eso es un proceso mental es que ahí es donde tenemos creo que es uno de mis descubrimientos como tenemos poderes dentro de nosotros maravillosos ¿no? como una mente que cuando se sabe orientar que cuando se sabe manejar y no dejarlo ahí que se vaya salvaje como los animales salvajes ¿no? no, es impresionante lo que se logra en términos de wow de apreciación de la vida total además es una elección ¿no? o sea puedes decidir pudiste haber decidido tomarte el avión pero eso que dices es estar presente en esas horas en ese momento quizá bueno los buses son muy cómodos también pero pues implica otra dinámica pero hay mucha gente que dice uy no yo prefiero no echarme ese viaje yo prefiero el avión entonces es una decisión y lo que dices es verdad el tema de la mente ¿lo hiciste solo o acompañado? no, lo hice acompañado todavía más interesante qué bien qué bien te preguntan acá bueno creo que está un poco ligada a la que yo yo te había hecho al principio que es ¿cuál es tu sello? desde lo que tú eres ¿sientes que tienes un sello específico? mi sello wow bueno me atrevería a decir que que yo me aprecio a mí mismo de de tratar de ayudar a otra gente ¿sí? entonces hoy veo gente que conocí hace 20 años 30 años que eran personas en ese momento muy sencillas muy humildes y que tuve la oportunidad de ayudar de alguna manera y hoy ya son figuras son personas muy respetables muy profesionales hace unos días le hicieron un homenaje a un poeta colombiano que se llama Fernando Dennis y a a él lo conocí de niño y lo pude ayudar lo pude como ahí sí como dicen darle una mano y hoy en día es un gran poeta reconocido a nivel internacional entonces eso me me agrada me llena de orgullo de satisfacción y y yo quiero seguir haciendo eso y lo estoy haciendo todos los días que bello ayudar y el servicio ponerse al servicio de otros eso es una cosa pues que hace parte del poder ser feliz yo creo que pues el servicio es sin duda parte de la felicidad te preguntan ¿a qué le tienes miedo? a nada porque el miedo es ahora que estamos con el COVID si si tú si tú has visto la televisión los medios de comunicación y todos están calculados para producir miedo porque es una manera de controlar a la gente y más miedo más gente se está muriendo de miedo que del mismo COVID total y esa es una manera de manipular y de controlar a la gente la gente los políticos sobre todo aquellos que les gusta el poder su táctica de manejo de gente es creando miedo si ustedes no hacen esto esto es lo que les va a pasar si ustedes no hacen otro esto es lo que les va a pasar y lo hace todo el mundo lo trata de asustar a uno de crearle a uno miedo ¿no? comenzando por la religión cuando yo era chiquito y el infierno y el infierno y usted se va a ir para el infierno ¿no? claro y la culpa yo llegaba y tenía que confesarme por obligación y lo primero que el curita me preguntaba es ¿cuáles son sus pecados? yo decía ¿pecados cuáles? yo no he hecho nada ¿cómo que no he hecho nada? ¿no? usted se va a ir para el infierno si usted no me dice lo que usted ha hecho wow ¿yo qué habré hecho? para irme al infierno y me tocaba inventarle algún pecado porque no para que no entonces es una manera el miedo es una manera de manipular a los demás y claro la gente también tiene que aprender a controlar sus miedos ¿no? y tiene que la mejor manera de vencer el miedo es enfrentando aquello que tú quieres que te asusta que te da miedo total totalmente te preguntan ¿cuál es tu mayor inspiración? wow no, yo no sé a mí me inspira cualquier cosa o sea la gente me pregunta ¿por qué usted ha hecho esas películas tan distintas ¿no? ha hecho humor ha hecho drama ha hecho erotismo ha hecho y la respuesta es porque en un momento determinado me algo me inspiró algo decirte exactamente cuál fuese algo no puedo decirte pero pero en caso algo lo detonó exacto la última una de las últimas películas mariposas verdes yo estaba leyendo el periódico y vi las noticias de que a este muchacho en su colegio le habían hecho bullying y yo dije wow aquí hay un tema para una película o sea me inspiró la historia del periódico otras veces como te decía cuando conocí a aquella niña que me cambió la vida ella me inspiraba a hacer películas ¿no? y por ella renuncié a un super puesto y a todo para hacer la película que yo no podía hacer en Naciones Unidas pero la iba a hacer con ella entonces depende sí depende el momento y depende para qué ¿no? también es cierto correcto te preguntan ¿qué libro espiritual nos recomiendas que te haya gustado mucho? y también te preguntan ¿cuál es tu libro preferido? son muchos los libros no sé si esto puede ser bueno mira en mi vida profesional también he sido editor de libros y he publicado unos 40 títulos diferentes y hay un libro que he publicado ya en varias ediciones que se titula con Dios todo se puede y ese es el libro que tal vez encuentre algunos en las librerías allá en Colombia en otras partes ya he sacado varias ediciones y ese libro para mí es es muy especial con Dios todo se puede ¿quién lo hizo? lo hizo un amigo mío en Estados Unidos que se llama Jim Rosemary ¿y se consigue fácil? pues se conseguía fácil porque ya tiene como 10 años de editado pero hemos sacado como 3 o 4 ediciones y tal vez todavía quede alguno o si no me escribe en gustavo arroba centauro punto com yo les consigo el libro que maravilla ahí ya tienen gustavo arroba centauro punto com y les consigue ese libro acá aquí te dicen que más que pregunta es decir que generarás recordación por la entrega en todas tus facetas un abrazo la gente pues obviamente te manda unos mensajes aquí te dicen también más que pregunta Bayardo Ardila que es un actor también amigo más que una pregunta es un saludo a don gustavo un titán del doblaje en colombia fue el primero fue el primero y sigue vigente sin duda alguna pues eso sí eso sí lo sabemos te mandan también esta pregunta te preguntan ¿qué te falta hacer? muchas cosas dicen que en la vida hay que sembrar un árbol ya lo sembré escribir un libro ya lo escribí y algo más que ahorita se me va bueno ya he hecho todas esas cosas pero yo creo que me falta hacer más películas eso seguir haciendo así y ligado a eso te hacen una última pregunta que es ¿cuáles son las que viene? digamos ¿tienes de alguna forma algunos proyectos que nos puedas contar de qué se trata? ¿cuáles son los aquí te pregunta Nati Nati Norena ¿cuáles son los nuevos o los próximos proyectos que tienes? bueno mira aquí en Brasil estoy trabajando en un proyecto que es la primera vez que lo voy a compartir hasta ahora no lo he compartido públicamente yo tengo primicias excepto a la gente que está desarrollando conmigo el proyecto pero este proyecto se llama el último sobreviviente y es la historia de un jugador de fútbol que sobrevivió milagrosamente cuando el avión en que viajaba su equipo para Medellín hace exactamente cuatro años se estrelló y él fue el último en ser rescatado entonces es la historia de él que se inició como un niñito de las favelas de Río de Janeiro pobre sin perspectiva alguna de poder llegar a ser un jugador profesional de fútbol y lo logró hacer es la historia de este accidente de avión anunciado porque el avión nunca debería de haber despegado con la gasolina que tenía porque le deberían de haber puesto más gasolina al avión pero el dueño del avión no quiso pagarla y es la historia del rescate porque el avión cayó a medianoche en medio de una lluvia torrencial y lograron rescatar a seis personas vivas y setenta y dos murieron eso hace exactamente cuatro años en Medellín y ese es el tema de la historia que estoy desarrollando en este momento para la que estoy consiguiendo los cinco millones de dólares y también tengo el proyecto de una película sobre una mujer que se adelantó a los tiempos de de demostrar que la mujer es capaz que puede hacer cosas mejores que los hombres y se llama Laura Montoya de Medellín hoy conocida como Santa Laura la madre Laura la madre Laura y bueno y tengo otros proyectos como me han pedido mucho hacer un remake de taxista millonario del inmigrante latino de esposos en vacaciones y estoy en esas pues lo que vienen son proyectos sin duda alguna aquí está conectada mi mamá Toni Navia que te manda un abrazo muy grande dice Gustavo oye ahora me doy cuenta que yo te vine a hacer a ti imagínate oye Toni estás ahí Toni qué gusto de 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 tenerte gracias oye pero tú tú te acuerdas Toni cuando nació Carolina que yo estaba contigo que éramos muy amigos que trabajábamos juntos claro que se acuerda por supuesto cómo no se va a acordar de todas esas aventuras que vivieron juntos ella te recuerda siempre con mucho cariño gracias pero mira Carolina también a ti te pido disculpas como es que en todos estos años hasta ahora me doy cuenta que tú eres la hija de Toni imagínate pero bueno mejor tarde que nunca y este es el momento imagínate hasta ahora me reconozco no mentira no qué maravilla hace hace como unos seis meses estuve con Manuel Navia tu mi tío allá en Miami con quien también trabajé hicimos muchas películas no aquí dice ella cómo me voy a olvidar ahí está escribiendo claro que no cómo se va a olvidar pues imagínate tantas cosas maravillosas y por ahí en muchas de las películas que tienen en Bunet aparece el crédito de Toni Navia quien seguramente aprendió muchísimo y fue parte fundamental para que esas películas salieran adelante así que absolutamente cierto así fue gracias Toni porque a ti te debo así tú me me acabas de preguntar Carolina cuál era mi fuente de inspiración hoy tengo que reconocer que Toni fue una una fuente de inspiración cuando hicimos películas como el taxista millonario como inmigrante latino no qué maravilla Toni gracias muchas lindas recuerdas seguro ay qué maravilla pues qué dicha qué dicha haber podido conversar contigo Gustavo ya pues llegamos voy a ver si hay otra pregunta que haya llegado rápidamente bueno acá hay varias más pero creo que pues ya esta tarde te voy a dejar descansar y creo que para nosotros ha sido de verdad un enorme placer poderte escuchar poder conversar más a profundidad contigo sin duda alguna eres un ícono eres un nombre que uno ha escuchado durante muchos años seguramente muchos hemos visto tus películas pero poder conversar poder conocerte más saber ese ser espiritual que eres para mí es también un gran placer porque yo me reconozco en ese tipo de de personajes así que me me agrada mucho y creo que para todos los que estuvimos acá conectados descubrir tu humanidad un poquito más fue un gran regalo así que te agradezco enormemente que hayas trasnochado con nosotros aquí en la Cuervo Life y también te agradezco que tus películas puedan hacer parte de nuestra plataforma no te felicito te felicito Carolina y más porque ya sé que tú eres la hija de Tony que dicha más porque te vi de verdad es que nos separamos porque yo me fui a Estados Unidos etcétera y entonces no 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 pude hacerte seguimiento como tampoco con Tony pero mira nos volvemos a encontrar qué maravilla no pues claro que sí y así entonces quedamos ya como para volvernos a encontrar para poder seguir departiendo te deseo una feliz navidad un próspero año 2021 que sea menos raro o tal vez más raro que este que nos tocó que se está acabando y que nos ha dejado tantas enseñanzas tantos aprendizajes y pues espero verte muy pronto para poder seguir conversando y charlando juntos claro que sí Carolina muchísimas gracias y igualmente para ti lo mejor de lo mejor felices navidades y un súper 2021 para ti para para Tony para toda tu familia tú estás casada soltera estoy casada infortunadamente estoy casada y tengo una no mentira tengo una hija hermosa que se llama Inga estoy casada con un pastuso también que se llama Javier y son mi vida wow felicitaciones por todos esos logros también sí porque es un logro no muchas gracias también a todas las personas que estuvieron aquí conectadas en esta deliciosa charla nocturna los que siempre se conectan a nuestro Cuervo Live pues muchísimas gracias yo vuelvo y les dejo acá una cuña y es que quiero invitarlos a que sigan donando en nuestra baqui de un canto por las regiones el evento que hicimos este fin de semana digo este martes festivo que pasó es que para mí fue como un fin de semana pero el martes festivo hicimos un evento durante 12 horas seguidas donde más de 80 artistas nos reunimos para poder recaudar fondos para toda la gente que está afectada por la ola invernal en nuestro país por el huracán en San Andrés y en Providencia tanta gente que de verdad la está pasando en este instante no tan bien y que por fortuna llegamos a nuestra meta ya vamos recaudando más de mil millones de pesos para poderles llevar alimentos a todas estas personas durante el mes de diciembre sigan donando entren a www.baqui.com pongan un canto por las regiones y desde 3 mil pesos en adelante pueden donar estaremos recibiendo donaciones hasta el 31 de diciembre así que ahí les dejo esa cuña y a ti Gustavo un abrazo enorme y a todos nos vemos el domingo en un nuevo Cuervo Live y un beso grandes a todos chao chao gracias gracias chao 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 Gracias por ver el video.